Música Continuamos en Entre Nosotros y hoy nuevamente es agradecido por la visita de nuestro joven arquitecto en Villocampo y la región Horacio Servisti Horacio, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente entre nosotros Hola Jorge, muy buenas tardes a vos y a tu audiencia y muy encantado de volverlos a visitar Muchísimas gracias Horacio Sé que has estado en una exposición en Buenos Aires justamente para actualizarte y a su vez conocer nuevos productos y nuevas técnicas ¿Qué nos podés comentar al respecto de la feria donde estuviste Horacio? Bueno Jorge, este año, como ya hace dos o tres años tuve la posibilidad de viajar a Buenos Aires a la Expo Vivienda Expo Vivienda Expo Vivienda, se realiza todos los años en la rural en Buenos Aires Este año tuve la suerte de viajar con mi hermano inclusive una semana a ir a Buenos Aires a recorrer la Expo Vivienda es una feria de construcción, le llaman la feria de la construcción donde se presentan los últimos materiales, tendencias constructivas nuevas formas de construcción que se están utilizando y obviamente lo nuevo que está por entrar al país fue una experiencia muy buena donde realmente no terminás de conocer todas las cosas que tenemos para aplicar en nuestra profesión y donde trajimos cosas muy importantes y muy buenas que pueden ser útiles para nuestra región Para nuestra región Exactamente ¿Cómo cuáles Horacio? Dentro de las tantas cosas que tuvimos oportunidad de visitar, ver, probar porque inclusive se hacen muestras y se trabaja en la misma exposición las cosas que más nos llamaron la atención y que seguramente en muy poco tiempo se van a estar utilizando en nuestra zona es el microcemento 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 es un revestimiento cementicio que se aplica sobre, se aplica para pisos o paredes o cielos rasos a base de cemento se lo puede aplicar directamente sobre un piso ya existente puede ser sobre piso de cerámico, sobre piso de mosaico sobre una carpeta de nivelación que tengamos se lo puede aplicar sobre vidrio, sobre madera realmente tiene un ámbito de aplicación infinito y donde te da una terminación superficial del material que es como un porcelanato el brillo que agarra el producto nada más que con la diferencia que te quedan todas superficies uniformes sin juntas sin juntas sin juntas es como que vos vieras un piso entero pulido con un brillo espectacular lo novedoso que tiene esto que vos miras acá tenés un contrapiso de 5 o 6 centímetros una carpeta de 5 o 6 centímetros de espesor y esto es un producto que se trabaja con 2 o 3 milímetros de espesor obviamente que viene con diferentes productos y el método de aplicación donde primero se aplica una base en forma de pintura dos manos después se aplica el producto después se le hace un hidro laqueado que le da el brillo al producto y realmente queda excelente Horacio, como ustedes, señoras y señores televidentes ya están apreciando las respectivas imágenes ilustrativas la verdad, yo me quedé sumamente sorprendido es bellísimo ustedes podrán apreciar tanto en un solo tono como en diversos tonos y combinaciones de figuras geométricas que honestamente queda todo librado a ese espíritu creativo del arquitecto y cómo ir combinando las texturas los colores para modificar un ambiente y no solamente en pisos como bien recalcó acá el arquitecto Horacio Servisque sino aplicación en paredes unos contrastes de ensueño honestamente como vos decías Jorge lo bueno que tiene el producto que te da la posibilidad de combinarlos trabajar con figuras geométricas en diferentes colores estos productos vienen en diferentes marcas por supuesto pero más o menos todas las marcas están trabajando con una gama de 40 colores porque el producto ya viene con el color incontrolado lo bueno también como vos lo comentabas es que se lo está aplicando mucho en baños ya que es un producto que es totalmente impermeable y que permita también que la pared respira o sea no es un producto que te obtura la pared que no respire es un producto que te permite que la pared respire y totalmente impermeable Horacio estos productos que estás mencionando son importados o ya se desarrollan y comercializan como industria nacional ya se desarrollan la mayoría de estas empresas obviamente están situadas en Buenos Aires pero ya todos son nacionales todos ya son de fabricación nacional es más fuera de cámara Horacio me comentaba que en la mayoría de las obras tanto privadas como locales comerciales ya se está utilizando esta tecnología tuvimos la posibilidad también de recorrer obras importantes que se están haciendo en Buenos Aires y no te digo el 100% pero el 80% de las obras las están ocupando una porque es muy fácil la aplicación y muy rápido también claro y también no es que tiene un costo elevado como un porcelanato de primera calidad hoy y realmente queda muy bien queda muy bien yo me quedé encantado Horacio porque uno tiene esas costumbres esas imágenes visuales guardadas en la memoria de las famosas juntas incluso entre los cerámicos sin juntas pero que siempre se nota el empalme de uno y otro y en esto honestamente hemos visto pisos o paredes paños completos e incluso combinar colores y figuras geométricas les repito como las imágenes que están viendo es verdaderamente imperdible si como vos decías Jorge lo bueno de este material es que te permite hacer grandes superficies sin ver una junta inclusive hasta las juntas de dilatación se las trabaja con unas mallas plásticas que vienen abajo para que trabaje y arriba al producto entonces ni las juntas de dilatación se notan siempre cuando venís Horacio me viene a la memoria todos estos nuevos productos y técnicas de vanguardia y voy a trazar un breve paralelismo ¿te acordás cuando hablábamos ya el año pasado sobre las pinturas para las chapas de zinc que históricamente las chapas de zinc a través de las décadas con los años se iban oxidando se empezaban a picar y justamente la evolución de la ciencia y la tecnología va desarrollando nuevos productos para dar una solución a este tipo de techos e incluso o cubiertas metálicas e incluso con características de aislantes térmicos honestamente no nos dejamos de sorprender Horacio ¿qué más nos quieres comentar con respecto al microcemento o pasamos a otro tema que también honestamente esto es una perlita en la arquitectura ¿eh? Sí otra cosa que nos impactó muchísimo o sea que realmente lo conocíamos de ver imágenes o videos pero nunca tuvimos la posibilidad de verlo en vivo o verlo como se trabaja y en la magnitud de que se está trabajando en las grandes ciudades es el tema del hormigón proyectado que bonita es esta vida y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida hormigón proyectado lo primero que me viene a la memoria era la clásica imagen del revoque proyectado también se puede hacer el revoque proyectado pero ahora se está utilizando muchísimo el hormigón proyectado primero en la Argentina se lo empezó ocupando para lo que es la fabricación de piscinas todo lo que es piscinas ya se está haciendo todo con hormigón proyectado y lo que nos quedamos sorprendidos es que están haciendo gran cantidad de barrios y viviendas unifamiliares con un sistema constructivo que son paneles de tergopor que vienen para ser ensamblados dichos paneles vienen recubiertos con una malla cima para que el hormigón se adhiera perfectamente al tergopor y se le proyecta hormigón en unas capas de 2 a 3 centímetros tanto exterior como en el interior de la vivienda tanto exterior como interior y te da un acabado perfecto te permite poner todas las cañerías e instalaciones ya sean eléctricas sanitarias y obviamente eso te permite una excelente aislación térmica y acústica nos mostraban imágenes de unos barrios de 50 viviendas que se están haciendo en Formosa donde tienen grandes problemas de temperatura las temperaturas son muy elevadas se están haciendo con este sistema constructivo y realmente es un sistema que te permite construir viviendas en un tiempo récord récord están haciendo barrio y se hablaba de que en 15 20 días ellos armaban todo lo grueso de una vivienda completa terminada que increíble 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 es que te da una impermeabilización de humedad tanto interior o exterior eterna porque vos no estás trabajando con ladrillo claro estás trabajando directamente con hormigón que es un material 100% anti humedad y como nuestros televidentes ya están viendo las imágenes a veces queda ese prejuicio de la construcción tradicional del ladrillo y las capas de revoque lo que hace a la resistencia estructural pero por lo que estábamos hablando fuera de cámara con el arquitecto Horacio Servinsky es que justamente ya está calculado que esas placas de telgopor más la malla encima más los 2 o 3 centímetros exterior e interior de hormigón le dan una resistencia estructural a lo que es la mampostería de elevación igual o superior a lo que se hacía tradicionalmente con el ladrillo esa era una de las consultas que nosotros hicimos en las charlas que tuvimos oportunidad de concurrir era el tema de la resistencia la durabilidad si no se ha flojado y no todas las explicaciones y las pruebas que ellos hicieron es que la resistencia que adquieren esas casas es igual o superior como dijiste a las de las viviendas tradicionales que nosotros estamos acostumbrados a hacer acá y por ahí es muy bueno ir implementando estas nuevas tecnologías ir adaptando por ahí nosotros que estamos un poco alejados de las grandes ciudades por ahí como que nos cuesta dejar nuestros sistemas tradicionales de construcción pero que uno tampoco se puede quedar con esto y hay que ir adaptando la nueva tecnología que se viene el plan de vivienda que me comentabas de estas 50 viviendas que no es uno son varios son obras que está llevando adelante el plan Procrear un ejemplo exactamente son obras son obras están llevando en realidad los lleva a cabo cada gobierno de cada provincia y los encaran obviamente por el Procrear porque en la ciudad de los Procrear se hacen hasta edificios para gran cantidad de familias y en Formosa se los está encarando por el medio del Procrear este no es un dato menor justamente donde quería arribar Horacio porque nos habla que ya en el interior se están aplicando estas tecnologías y no solamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires en Rosario en Córdoba en Mendoza donde históricamente se las denominaba provincias de vanguardia en la aceptación y la implementación de nuevas tecnologías constructivas o nuevas metodologías constructivas lo importante es esto y otro aspecto que quiero rescatar y resaltar estimados televidentes lo importante que es porque hablábamos fuera de cámara justamente con Horacio todo el sacrificio que nuestros jóvenes profesionales desde el interior profundo de nuestra patria hacen para poder estar actualizados capacitados incorporar nuevos conocimientos que en definitiva hace ante la toma de decisión de esa familia que quiere hacer su vivienda tener otras opciones que inclusive va a mejorar la parte de los presupuestos en el momento de la decisión de realizar una vivienda es importante mencionar esto porque es fácil cuando uno vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en media hora 45 minutos se traslada de un punto a otro y puede tener acceso a lo rural o es fácil cuando uno vive en Rosario que está tan próximo a Buenos Aires o en Córdoba pero desde el interior profundo de nuestro país cuando tenemos que dejar de trabajar varios días cuando tenemos que traslado esta día gastos de todo tipo la verdad que es un orgullo Horacio ver el entusiasmo y siempre esa reinversión en capacitación que van haciendo nuestros jóvenes a través tuyo Horacio lo transmito porque en otras áreas de la salud como los odontólogos los psicólogos los médicos mismos tienen que hacerlo y que importante que es cuando nosotros los mayores vamos encontrando en ustedes los jóvenes todo ese compromiso todas esas ganas de seguir creciendo como profesionales la verdad que si que lo que vos decís Jorge es muy cierto inclusive hasta nosotros nos costó tomar la decisión de ir porque era una semana que nosotros teníamos que dejar nuestro trabajo organizarnos para viajar todos los gastos obviamente que te insume estar allá una semana pero una vez que vos estás recorres ves todo lo nuevo lo que podés aplicar cómo te perfeccionás todo lo que te ayuda en el día a día acá realmente ahí decir si valió la pena y ojalá que el año que viene pueda estar nuevamente ahí y te da las ganas para poder estar viste porque estamos tan lejos de Buenos Aires que nos toma medio atrás mano ir, dejar todo pero son diríamos inversiones que valen la pena y que a uno lo ayuda a crecer en lo profesional muchísimo y si que esa lejanía de Buenos Aires no solamente es en distancia en kilómetros sino cuánto tenemos que ir ahorrando mes a mes para poder programar un viaje de este tipo y realizarlo Horacio muchísimas gracias por tan buenas noticias que siempre nos trae y que en definitiva es para toda nuestra comunidad Horacio muchísimas gracias por estas novedades y por tu visita bueno Jorge muchísimas gracias a vos esperemos como digo siempre que sea útil y que pueda ayudar a nuestra comunidad y bienvenido y muy a gusto de estar acá muchísimas gracias Horacio continuamos en Entre Nosotros Entre Nosotros Gracias.